¡Vamos! ¿Cuál es, compadre? Las placas son HBZ-34-32 Con placas de guerrero ¡Vamos allá afuera, compadre! HBZ-34-32 Ándale, por ahí se le pueden mover, por favor ¡Ánimo! ¡Ahora sí, señor! ¡Ahora sí, señor ingenio! ¿Cuál es el toro, compadre? ¡Échale, parante! ¡Con burlato! ¡Es el burlato, sí, señor! ¡Vamos allá de los indecables de Laguna Seca! ¡Ay, les vienes, les vienes, les vienes, les vienes! ¡Échale, señor! ¡Vamos allá! ¡Ven allá! ¡Ven allá! ¡Aí ven, vienen! ¡Aí ven, vienen! ¡Haciéndole, vienen, vienen! ¡Aí ven, vienen! ¡Ahí ven, vienen! ¡Ahí ven, vienen! ¡Ven allá! ¡Ven allá! ¡Ven allá! ¡Ven allá! ¡Ven allá! ¡Lleva, lo lleva, lo lleva! ¡Lleva, lo lleva, lo lleva! ¡Espale, bonitos! ¡Ahí está! ¡Los hermanos, felices! ¡En que nos cadernos le damos! ¡Así tolean! ¡Así tolean los camisos! ¡Écheme ser a mi hijo! ¡Vaya que sí! ¡Ahí me viene! ¡Ahí lo busca, sí señor! ¡Héroe! ¡Miradón! ¡Miradón! ¡Ahí así! ¡Miradón! ¡Los hombres de Jalisco, Tamarín y compañías! ¡Esto gana el buen torneo de esta tarde! ¡También a Xochía, Juan Morelos! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Esto bonito! ¡Esto bonito! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Ahuacaca! ¡Vaya! ¡Ahí no lleva! ¡Vamos a verle! ¡Ah, le hablan de la cuenta! ¡Ey vamos a ver! ¡Ey! ¡Ay cabrón! ¡Ya! ¡Le cortó saliendo, compadre! ¡Ya le cortó el hijo! ¡Ya le dio un patazo! ¡Y no se haya que un pinche aplauso! ¡A los hombres que arriesgan el pellejo... ¡Ahí está! Sánchez, señoras y señores Quien quiera ser petáqueros Nos estamos quedando sin charla ¡Vamos! ¡Girando un poquito! ¡Girando un poquito! ¡Lántima que se va a acabar en un ratito! ¡Ahí está! ¡Se la puso con la mano! ¡Ay! ¡Se le pegó a cazar! ¡Se la fue! ¡Se la fue! ¡Se la fue! ¡Ranzón Felices! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Déjame el aplauso! ¡Laza Bogotá! ¡Lo dijeron de Guanajuato! ¡Ahí está Tabarín! ¡Le va buscando! ¡Le va buscando! ¡Le va buscando! ¡No queda! ¡No queda! ¡No se cayó! ¡Vamos a ver el hombre! ¡Ele que fuera Andaluza! ¡Vamos a ver! ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Viene el primer intento! ¡No cayó! ¡No lo sí cayó! ¡Cuál! ¡Épale! ¡Épale! ¡Ganelijo! ¡Ganelijo! ¡Ganel el aplauso! ¡Déjame el aplauso! ¡Sí, señor!